Buenas tardes, bienvenidos a la última plática del día de hoy. Nuestra expositora ahora es Augusto Cabrera y el nombre de su plática es El Tabo, un desmano realizado. Bienvenido. Bueno, pues buenas tardes a todos. Entonces yo voy a estar platicando un poquito de algunos rudimentos de sistemas caóticos. Entonces, no pienso entrar en demasiados detalles, no va a ser una plática tan técnica, sino quiero ver algunas nociones de qué es lo que significa el caos y en qué sentido es un desmadre organizado. Y quiero al final hablar de dos problemitas sobre los que estamos trabajando algunas gentes. Entonces, empezamos. Esta es la definición de diccionario, ¿no? Caos es desorden o confusión, que puede ser el caos circulatorio o reprimir gente puede provocar caos, ¿no? O también se le llama al estado originario y confuso de la materia que se supone anterior a la ordenación del universo. Que chafa, ¿no? Es más, esa imagen cuando la tomé le puse definición chafa, ¿no? Porque no dice nada, es como cualquier definición de diccionario y además tiene un problema, ¿no? Cuando dice caos es desorden y para nosotros caos va a ser otra cosa, que no tiene que ver con si el sistema está ordenado o no. Entonces, para nosotros qué es el caos y van definiciones que también son un poco no tan formales. Para Lorenz, el caos es cuando el presente determina el futuro, pero aproximar el presente no se aproxima a determinar el futuro. Es decir, que toda esta idea de que si conocemos las condiciones iniciales del universo podemos saber cualquier cosa hacia el futuro, pues ya quedó jodida porque el conocimiento preciso incluso de las condiciones iniciales no nos va a permitir conocer el futuro. De aquí, que caos, cuando hablamos de caos, estamos hablando de una serie de fenómenos que son deterministas, en ese sentido, pero que no podemos saber nada hacia el futuro, ¿no? Hay causalidad, hay causalidad, lo que no tenemos es poder de predicción, ¿sí? Para Howe, el caos es una especie de orden sin periodicidad, es decir, no es desorden, es un orden medio incomprensible. Es decir, como dice Germín Alcocho, es un desmadre organizado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, voy a poner tres definiciones más matemáticas y van a ver que están… Estas no son nuevas, ¿no? Se vienen manejando desde finales de la década del 80. Entonces, Lee y York hicieron un artículo muy simpático, que vamos a ver un poco el resultado que tienen ellos, que se llamó… Periodo 3 implica caos y tiene que ver con sistemas de funciones iteradas, es decir, me agarro una función, una condición inicial y luego le vuelvo a aplicar la función una y otra y otra y otra vez y veo qué pasa, ¿sí? Entonces, ellos se dieron cuenta de que si existían puntos que tenían periodo 3, es decir, que la tercera derivada era periódica, entonces iba a haber puntos que tenían todos los periodos y entonces iba a haber un desmadre, ¿sí? Y estas son las condiciones que encontraron, ¿no? Que tienen que ver con la métrica de cierto espacio y estos señores que son la pesadilla de muchos en análisis, ¿no? Y de otros no, no importa. Para Block y Coppel, ya se va poniendo un poquito más topológica la cosa, ellos dicen, pues si tenemos un subconjunto invariante bajo la enésima iterada de la función, es decir, que si yo itero un montón de veces en cierto conjunto, eso se queda ahí atrapado, ¿sí? Y yo restrinjo la función ahí, entonces eso es semiconjugado al shift. ¿Sí? ¿Qué cosa es el shift? El shift es una función que en principio lo que hace es mover de lugar, ¿sí? En más dimensiones se ve más chistoso, pero piénsenlo de esa forma. ¿Sí? Y satisface esta condición, no importa demasiado. Y esta es la que se usa mucho, que es la de Devaney, que es topológicamente transitivo, es decir, que se porta bien en ese otro sentido que vimos, que los puntos periódicos, su cerradura, aquí no sé por qué nomás salió la barrita así, pero esto era la cerradura, es todo ese conjunto invariante, y que esto exhibe dependencia sensible respecto a condiciones iniciales. Y esa es realmente la condición que a mí me importa que quede clara. Es decir, que si yo tengo condiciones iniciales arbitrariamente cercanas, pasando el tiempo eso no tiene por qué ser cercano. ¿Sí? Se pueden alejar y se alejan a razón exponencial. ¿Sí? ¿Está bien? Ejemplos de estas cosas, el clima. ¿No? ¿Quién puede predecir si mañana va a llover? Pues algunas máquinas que tienen bastante precisión, igual y todavía pasado mañana, lo predicen más o menos bien, pero después de pasado mañana ya se fregó la cosa, nadie sabe. Y no es que no conozcamos cómo funciona el mecanismo que provoca las lluvias, que provoca las tormentas, que hace que haya un calor asqueroso, sino que la dependencia respecto a diferencias pequeñas en las condiciones iniciales, va a provocar efectos muy distintos. A eso, Edward Lorenz, en su momento le llamó el efecto de la mariposa, que dice, imagínate que una tormenta en cualquier lado dependa de que en China bata sus alas una mariposa. En China bate sus alas una mariposa y en Nueva York llueve torrencialmente. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces vamos a ver un sistema sencillo. Este es la trayectoria que sigue un solo péndulo. Aburrido, ¿no? Todo el mundo lo hace en sus clases de ecuaciones diferenciales, hasta saben sacar la solución, a nadie le importa. Entonces vamos a tratar con un péndulo doble, ¿no? A este péndulo de aquí le ponemos otro, ¿sí? Más o menos. Entonces esa cosa tiene, su posición queda determinada por estos ángulos, y su energía potencial y cinética están dadas por estas dos expresiones que aunque se ven largas, no son feas, tienen un chingo de senos y cosenos, ¿sí? Y finalmente las ecuaciones que describen el sistema, el movimiento del sistema, son estas dos. Lo único que necesitamos conocer es la longitud del brazo que sostiene las pesas, los ángulos estos, la G es la gravedad y las M son las masas de las pesas. Relativamente sencillo. Estas son las trayectorias que sigue para ciertas condiciones iniciales, esa cosa. Y si le ponemos tres, se pone más feo. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es un poco como sigue. Entonces, hoy no se ve nada. Bueno, pero esa no era la que me interesaba, lo que me interesaba era esta otra, que espero que sí se vea. No se ve, no entiendo por qué no se ve. Bueno, pues esa cosa va siguiendo distintas trayectorias. La película de lo que iba era tratar de darse cuenta de que si parto en dos condiciones iniciales, pues voy a tener trayectorias distintas. Si inicio por acá, puedo hacer esta cosa y si inicio en otro lado, hace cualquier otra cosa. ¿Sí? O sea, dos condiciones iniciales no tienen por qué hacer la misma jugada. A ver si aquí se puede ver. Este es del péndulo doble. Espero que ahora sí se vea. Ahí está. Entonces, ese es nada más del péndulo doble. La del péndulo triple se veía más interesante, pero bueno. Ya vieron que empiezan más o menos igual y de pronto empiezan a hacer cosas distintas. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Tienen las mismas condiciones iniciales, pero no tienen por qué converger su comportamiento. ¿Sí? Entre sí. Ok. Entonces, estas son las... el tipo de trayectorias que siguen estas cosas. Entonces, se puede confundir con el azar. ¿No? No sé si recuerdan, pero el Joker es un agente del caos y este señor le gusta un juego que regularmente se considera que es de azar, que es lanzar una moneda. ¿Todo el mundo cree que lanzar una moneda es un juego de azar? Te puede tocar cara o cara marcada. ¿No? ¿Sí? Pues, Nel. Es un sistema mecánico, ¿no es cierto? Es decir, está sujeto a las leyes de Newton. ¿No? Entonces, es un sistema determinista, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Que hay un montón de variables que no controlamos de entrada la posición de la cosa y cuánta fuerza le estamos imprimiendo, pero esencialmente es la segunda ley de Newton. Es una fuerza que le aplicamos y cambiamos su estado de movimiento. ¿Sí ven la moneda? ¿Sí? Entonces, ahora imagínense que pudiéramos hacer una máquina que nos permitiera conocer con más precisión la posición inicial y la fuerza con la que lanzamos la moneda. Está medio cabrón, ¿no? Pues no. Sí hubo alguien que se aventó a hacerlo. Esta es la máquina. Y midieron con cuidado el grosor y el radio y estuvieron haciendo experimentos y empezaron a determinar las cosas. Entonces, este es el momento este angular. La N es el vector normal a la moneda. Esta M es la horizontal y la acá no me acuerdo pero acá adelante se explica y sacan un teorema y dicen el movimiento de una moneda lanzada queda determinada completamente por esta expresión. Entonces, no era al azar, ¿no? ¿Pero expresaron el efecto del aire? Aquí no, pero describen hacia el final del artículo. Esto es, digamos, en la segunda página del articulín y casi al final dicen pues hay 12 variables que son importantes en esta cosa. Entonces, el modelo puede ser un poco más complicado pero sigue siguiendo una ley determinista que es caótica. ¿Sí? porque condiciones iniciales muy cercanas pueden provocar efectos distintos. Lo que sí es cierto es que para un número suficientemente grande de lanzamientos la probabilidad sigue siendo cercana a 50%, ¿no? De hecho, es como 51. ¿Sí? Entonces, siempre hay alguien que lleva las de ganas. ¿Y depende de cómo va a tomar la moneda? Depende del donde está el grosor que es la H depende del radio de la moneda y de la masa. ¿Sí? Entonces, esta es una serie de tiempo caótica la azul contra una serie de tiempo aleatoria que es la roja. Este, hay regiones donde se parece un montón pero otras donde en él, ¿no? Porque este tiene cierta regularidad oculta y esta no. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que está representando? Estas son la serie de datos de un modelo de poblaciones muy conocido que es este de acá. ¿Sí? Todo el mundo ha visto ese modelo en sus clases de ecuaciones diferenciales. ¿No? Esta cosa representa el crecimiento de una población. ¿Sí? Una población ¿de qué? De algún bicho. ¿No? Lo que dice es X que es el tamaño de la población va a cambiar como una tasa fija por ella misma por esta cosa de aquí. y este término de aquí lo que significa es que va a haber una cota para el crecimiento. Las soluciones de esta cosa se ven así. Hay condiciones iniciales que parecen como si fuera crecimiento exponencial al principio y luego llegan a una meseta que tiene que ver con ese valor de la K en nuestro caso es 1. Si nos pasamos del 1 entonces la población va a decrecer hacia el 1 y si estamos más allá del punto 5 esta cosa se ve como una logarítmica. ¿Sí? Significa que el modelo que decía Malthus de que las poblaciones crecen exponencialmente es cierto parcialmente y realmente su movida de Malthus no más era política para decir que los pobres deben dejar de tener hijos para que deje de haber pobreza. Pues no las matemáticas nos dicen que no es así pero bueno nosotros venimos a ver algo de Kaus y Kaus vamos a tener vamos a tomar el modelo discreto asociado a esa cosa. Entonces vamos a pensar estas X sub T como generaciones que transcurren a tiempo discreto ¿no? finalmente son bichos y no viven no nos interesa el tiempo continuo sino nos puede interesar generaciones consecutivas ¿no? Entonces esta cosa es una un un esa G que está ahí pues nada más que una cosa cuya gráfica se ve como una cuadrática así chafa ¿no? y va a depender qué tanta está su su joroba va a depender del valor que le asignemos a la A entonces va a haber un parámetro para el cual a ver lo voy a dibujar mejor si esta es la identidad va a haber parámetros de A para los cuales esta cosa está así significa que el único punto de equilibrio de esa cosa es el cero ¿sí? pero va a haber algún valor de la A para el cual esta cosa toca la identidad es decir le salió un punto de equilibrio ¿sí está bien? a eso de que le salió un punto de equilibrio cuando barrimos los parámetros se le llama una bifurcación en este caso se trata de un tipo de bifurcación simpática que es la bifurcación de doblamiento de periodo entonces si si agarramos esto y barremos todos los parámetros eso se empieza a parecer a la gráfica de la función y de repente le sale un pico pero no podría ser nada y mientras más se acerca al 3 la A en este caso esta cosa empieza a oscilar aquí tenemos puntos periódicos ¿sí? a eso se refiere la bifurcación por doblamiento de periodo aquí tenemos puntos de periodo 2 periodo 4 y conforme nos acercamos al 4 vamos a tener periodo de todos los órdenes ¿sí? entonces es un poco la idea de ese modelo chafa que resultó ser un poquito más interesante entonces el teorema que hacen Lee y York es este entonces dicen agárrense una función que sea continua en un intervalo y para ese vamos a suponer que el aplicarle la F una vez para ese punto dos o tres veces se llaman ABSD y se pueden ordenar de una o de otra forma entonces existe en J un punto periódico para cada K entera natural menos el cero ¿no? existe también un conjunto no numerable un subconjunto no numerable de J que no tiene puntos periódicos y que cumplen estas condiciones este que se parece a la definición que daban ellos de Caos ¿no? entonces en ese es decir si encontramos un punto periódico de periodo tres vamos a encontrar puntos periódicos de todos los periodos ¿sí? esta cosa es lo que se llama el diagrama de bifurcaciones de ese de ese sistemita en este iterado ¿no? esto que está representando antes del 3.1 o un poquito antes tenemos una única solución y de repente se bifurca tenemos dos soluciones ¿sí? dos soluciones y al rato tenemos otras dos y otras dos y otras dos y otras dos hasta que se hace un completo meriquetengue y tenemos un montón de soluciones esta es una forma más bonita estas pedazos blancos de aquí se les llaman las ventanas de caóticas ¿sí? donde se puede volver a ver unas condiciones que son como esta del principio es decir esta cosa exhibe cierta fractalidad ¿sí? es decir bajo cambios de escala se ve muy parecido a la imagen completa ¿está bien? ok entonces otro truco es hacer estos diagramitas de 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 telaraña que le llaman este que es este parto de una condición inicial me acerco a cuánto vale la función me voy a la identidad y entonces es como iterar la función otra vez y la sigo iterando y me aproximo al punto de equilibrio ¿sí? ¿está bien? este y eso se puede hacer para la la derivada de esta y la segunda derivada y se pueden ir viendo algunas cosas interesantes los puntos rojos en esta cosa son este valores aleatorios de la función y el azul es lo que ocurre cuando iteramos la función un montón de veces tomando no sólo las primeras la la ¿cómo se dice esta? la generación siguiente y la anterior sino la que sigue de esta ¿sí? ¿está bien? es decir es aquí ya es muy claro que es bien distinto tener caos que es un desmadre pero ordenado a tener este azar ¿sí está bien? ok ahora el siguiente modelo es el modelo de Lorenz Lorenz trataba de modelar el clima y entonces él dijo pues ¿qué elementos mínimos tendría que tener un modelo de la atmósfera? entonces él dijo pues tiene que reflejar el flujo convectivo la distribución horizontal de la temperatura y la vertical porque él lo que hizo fue agarrar un poquito de helio y guardarlo en una cajita y él decía esto si le he hecho otras cosas es como tener una atmósfera de bolsillo y cuentan que donde él trabajaba pues traía su atmósfera de bolsillo en todos lados y revisaba su estado y iba a la computadora y metía los datos y demás computadoras más bien rudimentarias entonces él dijo necesito algo más sencillo vamos a hacer un modelo cortándole varias cosas y se quedó con tres tres variables y tres parámetros la razón de entre la viscosidad y la conductividad térmica la diferencia de temperaturas entre lo de arriba y lo de abajo y la razón entre lo ancho y largo de la cajita entonces es un sistema que no se ve tan amenazador no se ve hasta más fácil que el de los el de los estos este péndulos pero no no aprendemos y entonces queremos ver cómo se ve esta cosa si la tengo ah no no se va a ver no olvídelo este entonces estas son las soluciones para cada una de las variables la X la Y la Z y fíjense cómo empiezan a auxiliar luego luego y no son erráticas tienen un un orden ahí este y todas esas tienden hacia esta cosa chistosa que es el atractor de Lorenz todas las para cualquier condición inicial cercana se van a ir hacia esta hacia alguna de estas este trayectorias si y se van a quedar ahí atrapadas en ese sentido es un atractor no tiene este estabilidad puntual no tiene este un 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 plano o una recta que sean estables ahí pero tiene esta cosa extraña este que parece si la vemos así plana parece que se autointerseca pero realmente no si y que llenan densamente cierta región del espacio si aunque no es una superficie ¿está bien? entonces hasta ahorita un sistema caótico es un sistema cuyo comportamiento obedece leyes deterministas pero es impredecible si y corresponde o lo podemos modelar con un sistema de ecuaciones que depende de manera discontinua respecto a las condiciones iniciales ¿sí? o bien podemos hacer lo que propusieron Fengenbaum y otras gentes que podemos pensar esto en un espacio métrico como una operación que lo que hace es doblar y estirar es como hacer pan ¿alguien aquí ha hecho pan? ¿no? ¿cómo agarran la masa? ¡pum! le dan un doblez le estiran con el rodillo y otra vez ¿sí? y siguen y siguen y siguen entonces Fengenbaum fue uno de los pioneros de estas cosas igual que Lorenz sus colegas lo veían como un cuate bastante demente porque como no había las computadoras para hacer los cálculos él se obsesionó bastante con este otro problema de la logística y lo que hacía era agarrar su calculadora y estar iterando una y otra vez condiciones iniciales la programó su calculadora y la estuvo iterando 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 y encontró algo interesante encontró que había una una este un número que era universal para todas las condiciones iniciales un límite que ahora se le llama el número de Fangenbaum y luego encontró que eso no nada más aparecía en la logística sino que tal si se agarran la función que manda a x en c por el seno de x y hacen el mismo juego de iterar y se preguntan qué pasa si cambian la c continuamente en un intervalo y se ve muy parecido al de la logística esta es la x por c por 1 menos x cuadrada esta es la c x cúbica por 1 menos x esta ya no salió pero es una parecida entonces es universal a una familia grande de estas aplicaciones entonces fue de los primeros que empezaron a encontrar vía esta cosa que parecía un desorden mental que no era más que trabajo duro pues algunas caracterizaciones más generales de estas cosas ahora vamos a tomar esta función x y van a dar a by 1 más x menos ay cuadrada este tiene dos parámetros a y b partimos de esta condición inicial igual la empezamos a iterar y va a tender hacia una cosa que en la proyección plana se ve así esta cosa es el atractor de Enon y así como estas hay varias este es el de Rosler que es un sistema de tres ecuaciones también esta es la de Duffing que se ve como una madeja de de estambre ¿no? estas cosas después se les llamó atractores extraños y de hecho hay toda una discusión de si de veras son extraños o al que inventó el nombre se le hicieron extraños y hay otras gentes que le llaman más bien atractores o caóticos o fractales porque estas cosas exhiben también cierta fractalidad ahora pensemos en este problema esta cosa tiene un ciclo límite y se puede probar usando los resultados que ve cualquiera en un curso de ecuaciones diferenciales no tan chafa pero vamos a jugar a la a la solución numérica ahí está el ciclo límite y para esto se usa un método el método más chafa que es el de el de el de Newton el de Newton el de Euler que básicamente es tomar diferencias pequeñitas y esta cosa H es el paso del tamaño de la diferencia entonces ahí seguimos teniendo un ciclo límite no hay ningún problema ahí se está deformando un poquito pero sigue siendo esencialmente un ciclo límite no se dejen engañar esas estrellitas son puntos en realidad nomás quería que se vieran un poco más gordos ahí ya está bastante más deformado ahí ya pasó algo raro ¿no? ahí están estos chipotes ¿qué pasó ahí? tómala y ahí perdimos todo el ciclo límite eso está interesante ¿ya lo vieron? eso no es una curva probablemente es un atractor extraño digo probablemente porque esto esto es algo que estamos trabajando estoy trabajándolo con Pedro Miramontes es una cosa que está medio chistosa porque es una ruta al caos que no es doblamiento de periodo es una ruta numérica simplemente es agarrarte la malla de solución y estar pensando en pedacitos más pequeños más pequeños más pequeños refinando la malla eso debería ayudarnos a tener una solución más cercana y lo que tenemos es un sistema caótico entonces ahí pueden estar pasando varias cosas pero eso es una cosa que todavía estamos trabajando entonces los fractales son unas cosas que exhiben autosemejanza y tienen una dimensión ahí chistosa que se llama la dimensión de Hausdorf que es esta cosa de aquí ¿no? este es el límite del supremo de estas cantidades donde esta épsilon es el radio de una de ciertas bolas y la n de épsilon tilde son el número mínimo de bolas de radio épsilon necesarias para cubrir a cierto conjunto ¿no? ahora un rectángulo pues tiene dimensión si lo calculamos bien 2 y si le hacemos a la iterada de funciones es 1.82 está medio chistoso este es el fractal de Koch ¿no? este tiene 1.26 este es un conjunto de Julia este no se ha podido calcular analíticamente pero vía experimental es 1.16 y esta es la silueta de un árbol que tiene 1.73 es decir cuando la dimensión esta tiene una cosa que no es entera puede ser que exhiba cierta fractalidad ¿no? es un es un una cosa si este es el triángulo de Sierpinski ¿no? parten de un triángulo y en el lo dividen en tres y le dibujan otro y le quitan el cacho y así se van se van se van y eso me interesa porque les voy a platicar del juego del caos rápidamente para que no me expulsen entonces partimos de tres puntos que estén en posición general por favor es decir que no sean colineales y ponemos un punto donde sea pero por ahí cerca y medimos hacia este punto la mitad de la distancia y ahí pintamos otro y pintamos otro y pintamos otro y pintamos otro ¿no? y eso después de un rato va a ser algo conocido si logro que no se atore esto va a ser algo conocido entonces ahí están estamos poniendo puntos y de pronto sale el triángulo de Sierpinski ¿está bien? ¿sí? entonces el triángulo de Sierpinski es un atractor de ese ese juego dinámico del juego del caos ¿sí? entonces vamos a jugar el juego del caos en un cuadrado ¿sí? y vamos a marcar los vértices como CTAG nomás este porque sí bueno no porque sí CTAG son los aminoácidos del ácido desoxirribonucleico entonces lo que vamos a tratar de hacer es si tenemos una secuencia de ADN entonces si estamos en la A vamos a escoger este vértice para jugar el juego del caos y si sigue la G entonces escogemos ese vértice para jugar y seguimos y seguimos y seguimos ¿sí? entonces tenemos un subcuadrante para la C para la T para la A y para la G y así se empieza a ver esta cosa ¿no? y va a ir dibujando un fractalito que se va a ver parecido a este ¿sí? esta cosa es el ADN mitocondrial de una persona completa completa la secuencia entonces esto se llama la representación vía juego del caos del ADN y aquí hay varias representaciones de varios bichos está el E. coli la lepra y otras cosas un poco menos interesantes está el homo sapiens por ahí anda la mosquita y otros más ¿por qué me interesa esto? nada más ya para cortarle este porque podría ser resulta que si medimos la cierta distancia fractal entre dos de estas imágenes pasan cosas chistosas porque son más cercanos por ejemplo el homo sapiens y cierto gusanito o el vacilo subtilis que con otro chango entonces toda esta taxonomía basada en caracteres observables a la que estamos acostumbrados podría estar equivocada si estamos suponiendo que toda la información está codificada en el genoma esto es también un problema más o menos interesante porque no es difícil obtener estas imágenes lo difícil es ya la hora de medir las distancias fractales porque se vuelve un verdadero dolor no en la cabeza pero muy fuerte y bueno es un problema que está ahí abierto que hay mucha gente dándole y hay un alumno de la licenciatura que se llama Cuauhtémoc Cortés que está trabajando conmigo estas cosas entonces eso era todo lo que les quería platicar ya me marcaron tarjeta roja entonces muchas gracias ¿hay alguna pregunta? Sí Yo siempre le pregunté a Pedro y me dijo que eso es algo que se tiene que hacer pero no sé si hay un avance este ¿por qué aparecen esas figuritas? ¿por qué haciendo esa cosa o por qué haciendo el random porque realmente no lo estás haciendo random no estás haciendo pseudo random o sea no es no es completamente aleatorio o sea que en el proceso ya está metido ahí o al menos eso es lo que yo lo que yo considero si hace falta trabajarle en ese sentido porque este se sospecha que muchos fractales son atractores de cierto sistema dinámico pero no nadie ha probado eso este se sospecha que este por ejemplo esta cosa que vimos del juego del caos y de eso si hay trabajos más o menos más o menos hechos donde dicen pues es el mismo caminito si te agarras un una cosa marcoviana alguien ha oído hablar de cadenas de marco son procesos estocásticos con memoria justo y generamos esa cosa más o menos ordenada y entonces un poco la idea es que el juego del caos no que bueno hay una discusión que puede ser que el juego del caos lo podemos escribir como una condición particular de un proceso de marcov o bien que el proceso de marcov es el cierto comportamiento limítrofe de un sistema dinámico cuando tienes muchos pasos eso si no estoy seguro puede ser pero no estoy completamente seguro si es como lo de la herradura de smil si la herradura de smil es eso de doblar y la herradura de smil fue un intento de explicar formalmente esta idea de doblar y estirar que agradecemos de nuevo gusto a la herradura de